Sí, guarda, hay dos curvas a la derecha que son heavy Heavy, que te tiran para afuera y te puede tragar un auto Vamos, vamos Ya está filmando, vamos Ya está filmando, vamos Ya está filmando Ya está filmando, vamos No sabes lo que te filmé Lo que te acabo de filmar empujándote lejos Ya está filmando Ya está filmando, vamos